La verdad, feliz, feliz, orgullosa de ser parte del Consejo de ASPUR, orgullosa de mis pares no docentes, los compañeros docentes que nos están acompañando. La verdad que muy feliz, muy feliz porque es emocionante. La universidad está alegre, hay alegría. Están los niños del hogar del padre Barbero, eso nos gratifica enormemente. Estamos recaudando mucha mercadería, ese ha sido un poco el fin de esta movida. Y también hacerle un mimo al afiliado de ASPUR. Todo se ha hecho con la colaboración redes interesadas de todos los prestadores. Y eso lo digo orgullosamente porque el compromiso de ellos también para que podamos tener las bolsitas, el kit saludable, la gente de deporte, con el circo de la universidad, la clase de zumba que acabamos de ver. Así que más que feliz y gratificada de toda esta movida con la presencia de autoridades, de compañeros, insisto, docentes y no docentes. Muy orgullosa de ser parte de ASPUR. Y luego de esta jornada, ¿continuarán las actividades de conmemoración de estos 25 años? Vamos a hacer el mes que viene, si Dios quiere, tenemos invitación para dar unas charlas, unos cursos. Sí, vamos a tratar todo este semestre de seguir con estos festejos.